Nos están cercenando nuestros derechos, o sea, hace ya más de 10 años que vamos teniendo paritarias donde se ven los sueldos, el piso de los sueldos de los docentes en todo el país. El ministro Bullrich ha dicho que no va a haber esta paritaria, que no tiene sentido y realmente se está cercenando los derechos de los trabajadores y no se está cumpliendo la Ley Nacional de Educación y la de Presupuestos, que debe haber paritaria y la queremos ya. Si no, nos va a tener en la calle permanentemente todo este año.